Continuamos con más de este programa Gente Regia, aquí tenemos un artista nuevo que bueno pues el día de hoy lo vamos a presentar. Gente Regia se ha caracterizado siempre por hacer lanzamientos y sobre todo de artistas que hoy en día son importantes. Y aquí está, lo presentamos, él es Ruli Moreno y le damos la bienvenida. Ruli, bienvenido, compañero, vamos a saludarte. No, me contrario, un placer, un placer que me hayan invitado. Muchas gracias a toda la gente por invitarme aquí con ustedes. Exactamente, leyendo tu biografía, Ruli Moreno le denominan el incomparable porque tiene un estilo pues diferente a lo que se ha escuchado hasta el momento. Ruli, ¿has trabajado en esto? Así es, bueno empezamos aquí con este proyecto por culpa de mi mamá, yo siempre lo digo así que ella quería que le cantaran las canciones y empezamos el mes de enero de este año y es lo que tengo ahorita en esta carrera. Ruli, bueno pues amante de la música norteña. Norteña, señor, soy del norte. ¿Eres, por ejemplo, agrupaciones a quienes admiras? Pues pesado, los cardenales, este, todos, todo lo norteño, intocable, todos, todos. Entonces no dudó hace algunos meses emprender con este, pues este proyecto que hoy en día pues ya está con la agrupación, ya está con su staff y bueno pues tienes algunos meses ya trabajando en esto. Sí, ya tenemos unos meses aquí en Monterrey trabajando con nuestro staff, nuestro promotor y estamos muy contentos porque hemos tenido mucha, muy buena aceptación por la gente en nuestro nuevo sencillo que estamos promocionando ahorita que se llama Por Mi Boca. Ajá, este viene siendo el segundo corte de este material. El segundo corte, el primero fue tuyo solamente y este es el segundo que se llama Por Mi Boca y nos fue muy bien gracioso ahí en YouTube y todo, nos está yendo muy bien gracioso. Nos da muchísimo gusto y sobre todo que estés aquí presentando tu música y a ustedes que nos están viendo en casa pues aquí está un nuevo talento, un nuevo valor que lo presentamos en Gente Regia. Ruli Moreno está listo y esta canción se llama... Por Mi Boca. Aquí está Ruli Moreno en Gente Regia, bienvenido. ¿Cómo te atreves a reclamarme si fuiste tú quien lo alejó de tus trastos? Acuérdate De tus fracasos no quisiste escuchar cuando te decía que tu conducta le hacía daño y se moría un poco cada día. Tampoco quisiste ver y te quería y su amor se te escapó cuando le metías. No, 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 no te hagas el ofendido porque eso no te queda, te conozco, fui tu amigo y tus engajos no me enredan. No, 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 no digas aquí llorando pues tú sigues siendo el mismo. Es mentira que has cambiado y la vi sufriendo tanto que ya me pidió mi abrigo. Ahora quiero que te enteres por mi boca que ya es muy feliz conmigo. Sabes, la tuviste y la perdiste. No, 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 no No, 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 no No te hagas el ofendido Porque eso no te queda Te conozco, fui tu amigo Y tus engaños no me enredan No, 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 no No vengas aquí llorando Pues tú sigues siendo el mismo Es mentira que has cambiado Y la vi sufriendo tanto Que ella me pidió mi abrigo Ahora quiero que te enteres Por mi boca Que ella es muy feliz conmigo